Un hombre fue asesinado a balazos al interior de su negocio dedicado a la venta de carne, hechos suscitados la mañana de este viernes en la colonia Álvaro Obregón. Aproximadamente a las 10 de la mañana se reportó el sistema de emergencias 911 de detonaciones por arma de fuego en la calle Independencia, casi esquina con Cuactémoc de la colonia Álvaro Obregón, perteneciente a este municipio, por lo que vecinos de la zona solicitaron el apoyo de una ambulancia así como policía municipal. Hasta el sitio, como primeros respondientes, llegaron elementos de la policía así como paramédicos, quienes ingresaron al interior de una carnicería y revisaron a un hombre quien lamentablemente y derivado de las lesiones que presentó, ya no contaba con signos de vida. Por tal motivo, la calle Independencia fue acordonada por elementos de la policía municipal con la cinta amarilla para poder preservar la escena del crimen, mientras hacían arribo personal de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la unidad especializada en homicidios de la Fiscalía General del Estado para poder iniciar con las primeras indagatorias. Testigos señalaron que sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta la carnicería, ingresaron y dispararon en diversas ocasiones en contra de su víctima para después huir del lugar a bordo de dicha motocicleta. Serán los elementos de la AIC quienes corroboren dicha información y den a conocer la mecánica de los hechos. Con información de Blanca Mireles, para Vianoticias, Mariana Torres. Gracias. 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 Gracias.